Hola, hola amigos de C-Fam TV, recuerden que siempre estamos dando consejitos para lucir bellos y bellas de los pies a la cabeza, por dentro y por fuera, así que no olviden suscribirse en el botoncito rojo para más consejos. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy? De cómo poner sabor a tu comida sin agregar calorías, sin agregar esas libritas de más a nuestro cuerpo. Así que, si tú eres de las personas que te comes el pollo sin ponerle nada, el arroz sin ponerle ningún aderezo, tus pancakes sin quererle echar miel, pues atención, todo eso lo vas a poder hacer con los siguientes consejos. Primero que nada, a la hora de ir shopping, de ir de compras, tienes que fijarte que los alimentos o los sazonadores, esa salsita, ese chilito, todo lo que vamos a comprar y enseñarles hoy, diga ya sea fat free, que sería lo más adecuado, fat free, low calories, también tenemos por ahí no sugar, sugar free, todo eso que diga que no tiene ni grasa, que no tiene ni azúcar, es maravilloso para echar al carrito. Pero vamos a empezar, para los amantes de la ketchup, por aquí la tengo. Primero, tenemos nuestro ketchup normal, que son muchísimas calorías. Lo primero que hay que hacer siempre es revisar cuántas calorías tiene. Si dice que no tiene nada de calorías, maravilloso, a comprarlo, pero también nos tenemos que fijar cuánta grasa tiene. En esta ocasión tiene calorías muy poquitas, pero lo más importante es que obviamente si usted agarra su ketchup normal, tiene las calorías, tiene el azúcar, tiene la grasa. En esta ocasión, si usted va al mandado y ve estas, por aquí tenemos la que dice no sugar added. Así que no va a tener azúcar y sabe igual de delicioso, se lo puedo firmar. Por acá tenemos 50% less sugar, 50% less sodium, así que esta también está buenísima. Pero aquí dice que es 50% less sugar y aquí dice no sugar, me voy por esta. Así que entre más diga cero, que no tiene nada, es la que vamos a agarrar. Los chiles. El pollito necesita chile, la carne necesita ese sabor picoso que a todos nos encanta. La mejor, la mejor, la que no tiene nada de nada, todas la conocemos y es la sriracha. No tiene absolutamente nada, toda, toda se la puede comer, nada de nada. Tenemos nuestra búfalo, riquísima, que hay búfalo también, ya la clásica, tenemos por ahí la de chamoy, hay muchísimo, jalapeño, hay muchísimas opciones de búfalo, también buenísima, no tiene calorías, échale, échale todo por ahí. Mi favorita, hasta va a parecer comercial, pero es mi favorita, la Tabasco, está la original, pero esta de green pepper, yo de verdad la cargo para todos lados. Le he hecho muchísima, no tiene calorías, es maravillosa, así que es la que yo le voy a recomendar, a mí me fascina, búsquela, muchas de las personas que se las he compartido dicen, ni cuenta que existía, green pepper sauce de Tabasco, buenísima. Por aquí anda también si le gusta buffalo, la red hot, esta también es buenísima, nos fijamos si tiene calorías, tampoco, así que a echarle bastante. Hay muchas opciones buenísimas, pero si es de las personas que dice, yo no puedo vivir sin el barbecue, bueno, pues aquí sí vamos a ver 10 calorías, así que aquí nos vamos a detener un poquito, porque tiene calorías, esta no tiene absolutamente nada, buenísimas, pero esta ya vimos que tiene 10 calorías, ahora vamos a analizar por qué sí la voy a comprar, porque dice sugar free, sugar free no tiene nada de azúcar, así que es muy bueno. Cuando las cosas dicen sugar free, adelante, cuando dice que tiene poquita, 50% less sugar, ahí nos vamos a detener, recuerde que el azúcar, y más con las personas con diabetes, no pueden hacer que se vaya completamente su organismo, y qué es lo que ocasiona si el azúcar se queda en nosotros, pues se hace grasa, se hacen calorías, y a subir de peso. Es de las personas que agarran su ensalada porque la dieta está buenísima, pero no le echen nada de aderezo porque engorda, no se preocupe, encontramos esta, que ahí le va, todos los aderezos van a tener calorías, como este también buenísimo, que tiene aquí, tenemos 15 calorías por dos cucharadas, 15 calorías, pero lo bueno de esto es de que dice fat free, que no tiene grasa, entonces con dos cucharaditas, maravilloso, nada más va a ingerir 15 calorías, pero no tiene grasa, entonces está bien. Pero si tenemos una mejor opción, que aparte de que es fat free, sugar free, tenemos por ahí gluten free, colesterol free, y no tiene calorías, pues aquí sí se la puede tomar como usted quiera, le puede echar toda la botella. Muchas personas van a decir, no, 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 es que no sabe igual. Sí, no sabe tan rica como la original, estamos hablando de la mil islas, no sabe tan rica como la original, pero no va a engordar, y por lo menos le va a poner sazón, ese saborcito delicioso, para creer que está uno en esa dieta que puede disfrutar a lo grande. Así que si me pregunta cuál es, la Walden Farms, aquí está, buenísima también, no sabe tan rica, pero todo está en la mente. Ya cuando le empieza a agarrar el amor y saber que no nos va a hacer subir de peso, perfecto. Es de las personas que aman esos pancakes, y ya le habíamos mostrado nuestros pancakes saludables de proteína, le vamos a poner el enlace abajo. Si usted supiera todo lo que yo le pongo a mis pancakes, los disfruto, pero de una manera exagerada. Lo primero, primero que lleva arriba es este aderezo de fresa que me encanta, y aquí dice sugar free, sí tiene calorías, 10 calorías, pero lo importante es de que dice sugar free, no tiene azúcar. Remarco, low sugar, sugar free, lo que diga free, de que no tiene nada de nada de nada. Si tiene low sugar, revise cuánta, porque sí va a tener ahí algo. Por aquí tenemos también nuestra miel, y aquí nos vamos a fijar que también es sugar free. ¿Cuántas calorías tiene? 15. Pero imagínese usted, no tiene nada de azúcar, maravilloso. Si usted viera cuánto le he hecho, así que le pongo aquí mi aderezo sugar free de fresa, mi miel sin azúcar, y mi esposo, a mí casi no me gusta ya ponerle de más, pero a él le fascina, el Hershey de chocolate sugar free también, que nada más tiene 5 calorías, así que imagínese qué delicioso, perfecto para todos allá en casita. Lo que yo si soy adicta es al queso, necesito echarle todo queso, es por eso que aquí llegó este. Le recuerdo, hay demasiadas opciones en el queso, low fat, tenemos otras por ahí, pero cuando usted diga low fat o fat free, siempre busque fat free, porque low fat sigue agarrando calorías. Fat free aquí no va a tener nada de grasa, porque es lo que más tiene el queso, grasa. Así que nada más lleve al carrito, a su casa, lo que diga fat free, que es este delicioso de mozzarella, que lo encontramos en cualquier tienda, riquísimo. Este sí, a disfrutar. Otra cosita es el yogur que lo hemos hablado, el yogur sí es un poquito alto en grasa, y por aquí tenemos muchas otras cositas que hay que revisar en un yogur, pero lo importante es que sea griego, tiene bastante proteína, y aquí dice 0% fat, así que fíjese siempre cuánto tiene de grasa, de fat. Aquí tiene 0%, así que lo compramos. Bueno, pues ahí está un poquito de todo lo que debe usted tener en cuenta a la hora de comprar sus sazonadores para que esa comida sepa deliciosa. Muchas personas me preguntan, ¿qué del azúcar? Estábamos hablando que lo importante a la hora de comprar en el mandado es que diga fat free, que no tenga nada de azúcar, pero si usted necesita azúcar en su vida, y una que le recomiendan inclusive a las personas con diabetes, es la stevia. Pero próximamente vamos a tener un videíto especial para la stevia, y porque es importante de cómo saber comprarla. Esta es la mejor, por ahí vemos que no tiene calorías, imagínense, azúcar, pues como quien dice, esta es la que usted puede procesar y no se le va a estar quedando en su cuerpo. Pero vamos a hacer otro videíto de esto. Remarcamos, sugar free, fat free, es lo que hay que tener en nuestra cabecita, cero calories, gracias. Por ahí ya me están diciendo, cero calories, que no tengan nada de calorías, es lo que nos vamos a enfocar a la hora de comprar. Ya sabemos leer una etiqueta, porque hoy aprendimos que tiene que decir cero calories, fat free, sugar free, es lo que no queremos en nuestra pancita, en nuestro organismo. A quitarnos esas calorías de más, recuerde suscribirse para más consejitos, está usted en CIFAM TV, revise el del licuado verde buenísimo, el del agua con limón, tenemos muchos otros consejos para una vida saludable de los pies a la cabeza, por dentro y por fuera, a comer. Gracias.